Hola a todos, yo soy Rocío y en este tutorial te voy a mostrar cómo hacer tres trenzas súper sencillas. La vez pasada yo ya grabé un video de peinados, pero como mi cabello es oscuro y no tenía muy buenas luces, yo sentía como que el paso a paso de cada video no se veía. Por eso hoy invité conmigo a una amiga, que chao, ella se llama Gabriela, y bueno, Gabriela no habla español, pero nosotros íbamos a entender. Y el hecho es que, como el cabello de ella es rubio, creo yo que el paso a paso se va a ver muy bien en el cabello de ella, puesto que es claro. Entonces, empezamos. La trenza número uno. Vas a coger un mechón, así como lo muestro en el video, y ese mechón lo vas a dividir en dos. Yo de aquí ya mismo como que tapo con la mano, pero de ahí el mechón de atrás lo pones adelante. No se me ve muy bien porque, bueno, igual es mi primer video como que con una modelo peinando, no es como hacerse lo uno mismo. Entonces vas a poner, cogiendo de arriba, y pasas en medio de esos dos mechoncitos. Coges arriba y pasas en medio de los dos mechones, el mechón de arriba. Y va quedando así como una cascadita. Y ahí está. Súper sencilla. La trenza número dos. Vas a hacer como una trenza francesa. Vas a coger tres mechones, pero con la diferencia de que solo vas a coger cabello de arriba. Vas a trenzar solo cogiendo cabello de arriba. Tres mechones, coges arriba y vuelves a trenzar. Coges de arriba y trenzas. Ahí se ve como va cogiendo forma. Y se ve que solamente estoy cogiendo de arriba. Coges de arriba, trenzas con el mechón que tienes sin coger cabello de abajo. Es como una trenza francesa. Y la vas haciendo en diagonal. Solo cogiendo de arriba y trenzando. Una vez que ya llegaste al otro extremo de tu cabeza, en diagonal, te va a quedar así. Y de ahí ya vas a poder comenzar a trenzar de forma normal. Ya sea de tres o de cuatro, como tú la sepas hacer, o espiga. Yo la hice de tres porque es la más fácil y ya que me gustó más. Entonces ahí está. Amarras con una liguita. Y está listo el peinado. Ahí se ve todo. Como quedó. La trenza número tres. Aquí vas a dividir el cabello y vas a coger un mechón de adelante, como te muestro en el video. Lo vas a sujetar un ratito para coger el mechón del otro extremo. Una vez que ya tengas tus dos mechones, los vas a unir con una liga. No tan apretado, es un poco flojito, como les muestro. Y de ahí amarran con la liguita. Luego de esto, vamos a coger el cabello de atrás para tapar la liga. Lo pasamos por adelante de la colita y luego lo pasamos por atrás y en el medio. Y al final lo pasamos en el mechón que cogimos. Así, tapamos el moño con el cabello. Y queda así. Y luego hacemos una trenza de tres normal. El hecho en sí es pasar el cabello entre los dos mechones que teníamos para tapar la liga. Bueno, eso es todo en el tutorial de hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, comentar. Y también si quieres ver más videos de estos, suscríbete. Así cada vez que suba un nuevo video, te va a llegar una notificación al correo electrónico. Aquí abajo voy a dejar mi cuenta de Instagram y también la cuenta de Instagram de Gabriela. Así también la pueden seguir, ya que está guapísima, obviamente. Y bueno, eso es todo en el tutorial de hoy. Pongan en práctica los videos y se los ponen en práctica. Me los hacen llegar así con el hashtag Kicha Peinados. Eso es todo. Bye. Bye.